... Está pasando la gente del centro número 39 de nuestra ciudad que tanto colabora y hace por la educación física y la permanente recreación de los chicos. Ahí vemos al jardín número 901. Este jardín vivió sus actividades desde el año 1942, logrando su asistencia en su sesión el 24 de septiembre de 1948. Ahí pasa el jardín número 903, Rosario Vera Peña Rosa. En la actualidad no se matrícula de 154 alumnos entre los dos turnos. Acaba de pasar el jardín municipal Cardinandia, de la localidad de Ireneo, Cortella. Hace lo propio el jardín municipal de Santa Coloma. Vemos otro de los jardines municipales, que sean Marta Salote y el Presidente Irigoyen. La localidad de la ensina representada a través de su jardín municipal. Acabamos de ver entonces el paso de los jardines municipales y integradores perfectos de un gran nivel en las distintas localidades también de la ciudad. Presente, dice el jardín número 904 de Maradero. Ubicado en el acceso a nuestra ciudad, en el barrio de la orientación, cuenta con una matrícula de 168 alumnos. Jardín 907 está con nosotros. Escuela Juan Bautista, al ver que está con nosotros también. Escuela número 5. Hace su paso la escuela número 22 de Santa Coloma. Mientras observamos a Marta Salote. Escuela número 26. Escuela de posse y todas las congregaciones de Baradero presentes aquí, en este aniversario número 397 de nuestra ciudad de Baradero. Mientras vemos el ingreso de la Escuela de San José, la Escuela Marcos Astre, que está celebrando su cincuentenario. Allá por octubre habrá de hacer su gran fiesta. La unidad académica Marcos Astre, con sus distintos niveles presentes. Un fuerte aplauso para recibir a nuestros vecinos del paraje, los doneles, la moneda de isla número 27. Mola 27 de isla, paraje, los doneles. Presente en este aniversario de la fundación de Baradero. Vemos a la Escuela de Educación Técnica, el número 1. La INDU presente también en el aniversario de Baradero. Hace su espacio, la Escuela de Juana Berizzo. Escuela secundaria Juana Berizzo está con nosotros, acompañando a los vecinos, cada una de las delegaciones, como la Escuela número 14, que también hizo su paso en el palco. Acá vamos a pasar el centro número 17 de Ineo Cordila Escuela Bolaños Escuela Fai Luis de Bolaños está también presente Como así también Escuela de San José y vemos el centro de día del hogar de Germán Fres Que está arribando para hacer su paso al direccionario Hogar de Germán Fres, centro de día El Club Atlético Varadero Con sus banderas distintivas Los deportistas del Club Atlético Varadero Su gente, sus jóvenes, sus niños Dice presente y desplegando su bandera El Club Atlético Varadero Una de las instituciones más antiguas de la ciudad Cuenta con diferentes actividades deportivas y culturales Posee una sede en el centro de nuestra ciudad Y una cancha de fútbol El Club Atlético Varadero Acaba de hacer su paso del parco Entonces El centro de juzgados Presente con su grupo de expresión corporal También El centro de juzgados y mencionado de Varadero Y el grupo de expresión corporal A cargo de la profesora María Mildrits Mientras vemos a rival Al Club Esportivo Varadero Los niños muy comunes infantiles También desplegan su bandera La gente de nuevo Chica de Patín El Joke Están con vosotros La gente de Gingas y Artín Y a los más chiquitos Del Club Esportivo Varadero La gente de Gingas y Artín La gente de Gingas y Artín Tenemos a los chicos En Fundición Fútbol Club En Fundición Fútbol Club Confundado el 14 de diciembre de 1951 Su presidente Su presidente Carlos Torcet Actualmente en el club cuenta Con más de 150 jóvenes Deportistas Entre futbolistas Y de Fútbol Máquil Divisiones Imperiares De Fútbol Mayor La gente de Gingas y Artín No solo a nivel local Sino también a nivel nacional Y ahí vemos a los ex campeones Del tiro Presentes En el aniversario 397 De Varadero No podía faltar Llega la actividad de Racing Del Varadero Los más chiquititos Y siempre al ruso Con alguien en brazo Los nietos La filial Miguel Ángel Mari Racing Club de Avellaneda Un minuto que fue inaugurada Hace ya 10 años En vuestra ciudad Con el nombre del querido Recordado Miguel Ángel Mari Que logrará El campeonado mundial De clubes Diciendo la casaca De esta gloria Esta filial Cuenta con la actualidad De aproximadamente 100 socios Y tiene su sede social En Avellino 30 Siendo su presidente actual El señor Fernando Sosa Participa activamente En el desarrollo social En el desarrollo cultural Y educativo Realizando donaciones Al hospital público A la escuela De menores De menos recursos Y entregando distintas distinciones A todos los alumnos De nivel secundario Que posean El mejor promedio Pasa entonces De esta manera La filial Racing Baradero Como cada año Presente Para celebrar Un nuevo aniversario De la localidad Mientras vemos El ruido De la bandera De la asociación Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver